¿Visitas a esta hora? Marque 9-1 Y cuando les diga, marque el otro 1 Ay, está Milhav Ar, no puedo jugar, son las 2 de la mañana Milhav, tienes que darme mi alma Haré lo que tú quieras Bueno Deja, os sale su alma, tengo trabajo mañana Lo siento, pero la cambié por revistas en la tienda de novedades Pero mira, tengo unas fichas Súper, de cebra, te acuerdas de sí Volvió, en forma de fichas ¿Cambiaste mi alma por unas fichas? ¡No! Cierra esa puerta que se mete el chifrón Quiero dormir ¡Quiero dormir! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!